Un saludo, en este video pueden ver varios epimasticotes metacíclicos que son la forma infectante del hemoparásito tripanosoma cruzi en una muestra de heces del vector triatominio, la cual fue obtenida a través del senodiagnóstico para la enfermedad de Chagas, que consiste en alimentar al vector con sangre de un paciente del que se sospecha en la enfermedad y de encontrarse este parásito en el contenido intestinal del vector, como es en este caso, se considera positivo. Cabe destacar que este es el método más eficiente para el aislamiento del parásito en la fase aguda de la enfermedad. Este seno diagnóstico pertenece a un caso clínico del cual se realizó una publicación y pueden verlo en el enlace que sale al final del video, además de otros métodos diagnósticos como el método de Stroh. Sin mucho más que decir, los invito a ver los demás videos de esta y demás series de mi canal. Suscríbanse, activen la opción de la campana y no olviden compartir.